Baby, dime que tú vas a volver conmigo Porque siento que mi corazón se me va Siento que no puedo respirar Porque tú no estás Baby girl, dímelo Baby, dímelo Vas a volver conmigo Dime si tú vas a volver conmigo Porque siento que mi corazón se me va Se me va, se me va Baby, dime si tú vas a volver Siento que mi corazón se me va Siento que mi corazón se me va Siento que día y día mis ojos ya no pueden abrir Pero le doy gracias a Dios Baby, si tú no regresas Siento que mi corazón ya no puedo respirar Baby, solo porque mente tú no estás My love, come back Dime si tú vas a volver conmigo Porque siento que mi corazón se me va Se me va, se me va Baby, dime si tú vas a volver Este amor que yo siento por ti, baby Es real Es cien por ciento, baby Es, oh My love for you, baby Mi amor, yo te quiero solamente a ti Siento que mi corazón ya no puedo respirar Solo porque tú no estás aquí Solo porque tú no estás aquí Baby, dime si tú vas a volver conmigo Siento que mi corazón se me va Se me va Se me va Dímelo, baby Dime si tú vas a volver conmigo Porque siento que mi corazón se me va Se me va, se me va Baby, dime si tú vas a volver Siento que mi corazón se me va Siento que mi corazón se me va Siento que día y día mi ojo ya no pueden abrir Pero le doy gracias a Dios, baby Si tú no regresas Siento que mi corazón ya no puedo respirar Baby, solo porque mente tú no estás My love, come back Make me hagan que ya que se está en lado Cada día, cada hora, cada minuto Yo no puedo pensar solamente en ti, baby If you want that beat, that's pay for it Gracias por ver el video Gracias.